El alcalde Edgar Olvera dio el banderazo de arranque de la repavimentación de la avenida 16 de septiembre, una obra que permitirá desahogar el tránsito en la zona de la estación del metro Cuatro Caminos. Más o menos va sobre alrededor de 11 millones y medio de pesos, son 3 kilómetros con 200 metros y nos van a venir a resolver una serie de trasas y salidas que tenemos hoy pendientes sobre el tema de esta circulación y de la arteria de Naucalpan. De acuerdo con el gobierno de Naucalpan, se repavimentarán 3.2 kilómetros, los cuales van desde los límites con la delegación Miguel Hidalgo hasta la vía Gustavo Vaz. Al día de hoy tenemos más de 51 vialidades ya rehabilitadas, esa sería una más para hacer ya las 52 de las avenidas que en un año o cuatro meses hemos tenido la responsabilidad de como gobierno hacerlo. Esta repavimentación forma parte de las primeras acciones después de la firma de un convenio entre Edgar Olvera y autoridades de la delegación Miguel Hidalgo para emprender proyectos que beneficien a ambas localidades.